Con este aparato, el Servicio de Alergología del Hospital del Valle de Toledo estudia la concentración del polen en el aire. Con los datos que recogió el año pasado, los alergólogos esperaban una primavera complicada para los alérgicos a olivos y gramíneas. Sin embargo, no contaban con una variable. Este año ha llovido mucho y esto ha afectado a la concentración de polenes. Esto hizo que los niveles de polenes de gramíneas, ya se habían hecho unas previsiones en las que se calculaba que iba a ser una primavera bastante mala para los pacientes alérgicos y no fue mala, fue peor. Desde el año 1992 se lleva estudiando la concentración de polen en la región y ningún año había habido niveles tan altos como en 2016. Prácticamente el doble que el año más intenso desde que se realiza el estudio. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes empiezan a tener síntomas con las gramíneas por encima de 50 granos. Quiere decir que una concentración acumulada de 9.735 en las que ha habido días que ha habido 600, 700 granos de gramíneas es una cifra horrible para los pacientes. Para mejorar el estudio del polen y las alergias, el Servicio de Alergología de Toledo ha adquirido un nuevo aparato, un captador de alérgenos, una forma de ir más allá en el estudio de las causas de la alergia al polen. Hemos ido a meternos dentro del polen y lo que vamos a medir es esas proteínas alergénicas que son las responsables de los síntomas de los pacientes. Esta nueva adquisición ayudará a mejorar los diagnósticos y establecer tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. A que esas primaveras largas y duras se hagan mejores para el paciente y podamos adelantarnos, por ejemplo, con el tratamiento de las vacunas, como decía el doctor Moral. Que este año han sufrido con el doble de intensidad el efecto del polen.